Como todos los años, desde la Subsecretaría de Vinculación Educativa de la Facultad de Ciencias Exactas, Fisico-Químicas y Naturales, invitamos a los equipos docentes de todos los departamentos de la facultad a presentar propuestas de pasantías educativas dirigidas a estudiantes del último año del ciclo orientado de las escuelas secundarias de la ciudad y de la región, tanto públicas como privadas. Hasta el 4 de abril receptamos las propuestas, esperamos que este año sean más que el año pasado para poder cubrir las demandas que van creciendo por parte de las instituciones educativas de poder participar de este programa de pasantías educativas. Justamente, ¿cómo es la respuesta de las escuelas? ¿Hay mucho interés en participar? El año pasado tuvimos 17 propuestas y contamos con la participación de unos 150 estudiantes de distintas escuelas de la ciudad y la región. Un poco la intención es generar un espacio para que quienes están interesados en continuar con carreras que ofrece la facultad puedan tener la oportunidad de hacer como una primera aproximación a lo que es la vida del estudiante universitario, haciendo una pequeña estadía de un mes, un mes y medio, como máximo los chicos pueden participar de unas 24 horas de pasantías educativas en la facultad y es una manera de realzar ese componente experiencial del acercamiento a la vida en la universidad, que es complementario de todas las actividades de divulgación de carreras que hacemos desde la facultad. ¡Gracias!